Hoy en El Explicador. El litio podría adquirir un nuevo papel estratégico como consecuencia de un trabajo que involucra la fabricación de un nuevo tipo de circuitos integrados. Estos circuitos tendrán un papel fundamental en el desarrollo de nueva tecnología en la Tierra y en el espacio. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, un descubrimiento reciente revela al ancestro más antiguo conocido de los anfibios modernos. Este descubrimiento revela nuevos aspectos de la evolución y la relevancia ecológica de uno de los grupos más importantes de vertebrados terrestres. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias. Gracias.